La Municipalidad ha realizado y ha conmemorado el Día del Periodista con diversas actividades. Saludos compañera Francis Espinal ahí en Estudios de Noticieros hoy mismo en Tegucigalpa. Efectivamente la Alcaldía Municipal de esta ciudad de Santa Bárbara llevó a cabo la celebración y premiación del Día del Periodista del año 2024. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros hoy mismo al Alcalde Municipal, el licenciado Edgardo Toro, como también vamos a escuchar a la periodista del año, a la colega Sofía Benítez. Como es costumbre en las diferentes administraciones municipales, pues siempre se reconoce la enorme labor que hacen los periodistas en Santa Bárbara. Creo que ese reconocimiento que hace la Corporación Municipal es muy bien merecido por todo el largo trabajo que hacen por llevar esa información a los diferentes espacios del municipio y del departamento. Creo que eso es sumamente importante. Por primera vez se premia a una mujer periodista y creo que eso habla muy bien, ¿verdad? De que los premios estuvieron realmente de acuerdo a lo que realmente se pretende, ¿verdad? Reconocer esa labor, ese esfuerzo que cada uno de los periodistas hacen. La verdad es que no me la esperaba. Sabía que estaba nominada, pero no premiada con el premio de Cotacándido Rodríguez, un hombre que hizo mucho por Santa Bárbara. La verdad es que me emocioné, sentí mucha emoción porque, como dijeron, es tocar en la historia la primera mujer que se lleva el premio de Cotacándido Rodríguez. Compañera Francis Espinal, con este informe desde Santa Bárbara, yo retorno con usted hasta los estudios de Noticieros hoy mismo en Tegucigalpa.